hola un saludo aquí seguimos con zona retro repasando los juegos de la game gear y bueno estamos con un nuevo juego estamos con batman las aventuras más concretas las aventuras de batman y robin y porque estamos representando la letra a y bueno como siempre pues pone las aventuras o batman robin y por eso estamos con este juego que también podría englobarse la letra t pero nos dejamos en la letra a que tenemos muy poquitos en la letra a bueno estamos en la game gear estamos con el morador kega fusion con el filtro x brz y nada vamos a ver un poquito como es el juego de momento el menú no tiene sonido como podemos ver o sea no tiene ni efecto de sonido cuando nos movemos vamos a ver a nivel de color como siempre destaca no vemos que tiene un nivel bastante alto no mejor que siempre me ha parecido mejor el nivel de color y todo que la nintendo ya lo he dicho varias veces pero bueno pasamos de todo esto las ciudades de gotham city las calles de gotham city no vale el control es bastante lamentable se estamos tirando aquí disparamos el control es muy tosco o sea se mueve muy mal tarda en girar y en guiarse y no sé no es suave no si lo jugamos en ventana si lo jugamos no en full screen si lo jugamos en ventana a un parpadea mucho más rápido pero es bastante molesto lo he probado también en regen a ver si se corregía el fallo aún quitándole el límite de spray desactivando el límite de spray y sigue parpadeando o sea que esto es lo mismo el control es muy tosco o sea se mueve muy mal tarda en girar y en guiarse y no sé no es suave no o sea que bastante vale tenemos en diagonales para debajar vale hostia ufff bastante malo el juego eh de coño pero si no se ve el enemigo no me jodas como quieres que le de si no se ve oh mira el banco lo que hace madre mía pues no es malo ni nada el juego pero bueno es otro juego de la game gear hay que enseñarlos no por mucho que sean malos para que los veáis a mí me parece malo a lo mejor hay gente que lo ve bueno no no sé eso ya siempre digo va a gusto o vale por aquí ya no podemos tirar Star hace algo ah tenemos Batalan o tenemos Batbola Batbola no sé que que artilugio será ese y arriba y salto no y arriba y salto por aquí no tampoco como como se supone ah vale uff vale aquí arriba no joder ahí estamos disparando el aire pero ah que me he quedado sin espera un momento me he quedado sin Batalan o es que no lo he solucionado o es que no lo he solucionado ah ya no tengo más Batalan o sea se me gastaban parece Batbola ah vale tiro una ah o sea que no hemos quedado sin Batalan ah no lo tenemos pues porque no he disparado antes madre mía esto lo veríamos en PC lo veríamos en PC y diríamos que tiene mucho gusto la verdad que un segundillo la verdad que me sorprende bastante este juego o sea me sorprende lo malo que es o sea tampoco soy espero que un juego de de la portátil pueda ser ahí rompedor no pero lo mínimo que se pide en una portátil es que tenga un control que sea que sea decente no menos el juego o sea tenga un control mínimo y este es que no no lo tiene lo siento pero no tiene nada es que es lamentable es que es muy tosco muy tosco todo vale y ahora que se supone que tengo que hacer aquí no acuerdas si salto se enganchará solo dios es que no salta ni cuando quiero o sea ya digo no es cosa de del emulador ni nada es que simplemente es que el juego es malo malo joder es que y encima no se acacha no se acacha estudiando para cacharse no se acacha joder te dan ocho vidas por razón te dan ocho vidas ¿no? si te dices con lo malo que es te van a matar 18 millones de veces o sea hacia arriba no puedo subir ¿no? si salto hacia arriba no pero si saltamos en como un diagonal ah entonces sí joder que pesado vale es que es que la cosa y encima no no responde del todo bien ¿cómo se salta tanto? ah si le das más veces salta anda o sea si le das más más veces si pulsamos repetidamente el botón hace como una bordeleta y salta más joder 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 soy batman ¿qué es eso? no se ah es un millo eso lo he cogido pero me da igual wow mira se engancha y todo joder que mareante es el scroll ese que tiene ¿tenemos para abajo? a ver lo que hay estamos acá en la calle ¿no? ola ¿por qué no se agacha? ahora hostia que mal control lo digo o sea que no es por quejarme porque si ¿no? no, no o sea es que tiene un control lamentable por nada creo que lo vamos a dejar por aquí porque me está cansando encima la música también es súper repetitiva y la mecánica es lo mismo siempre no, o sea también podemos tirar si nos quedamos quietos y tiramos varias veces hacemos como una porterita y podemos subir wow pero ¿dónde tenemos que llegar? que esto es infinito wow es que es un gato aquí no me da así no, sí es que con el control que tiene es fabuloso ¿no? podemos pasarnos el gato empezamos el gato oh, sí, mira le meten pero a ver tira la mierda donde estás más bolas joder es que no puedo ¿ya se me ha gastado la bola? sí pero ya no hemos pasado ¡eh, eh, eh! no hemos pasado me he pasado un boss estudios scaffolding vale, ya ya bueno, mira al menos hemos visto dos pantallas pero bastante bastante lamentable el juego así que nada lo vamos a dejar por aquí yo creo que no merece la pena seguir más y como siempre digo si queréis probarlo adelante este era Adventures of Batman and Robin aunque Robin de momento no aparece por ningún sitio y nada la versión de Gen Gear así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adeuuu chino 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 no includes chino